hola a todos que tal en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo optimizar o cómo recuperar su velocidad de internet con esto me refiero a aquellos que tienen tengan problemas de que la mejor tienen un internet de una velocidad de 10 megas y sólo les está llegando un mega 5 megas etcétera son desfases muy grandes no aplica lo que ustedes quieran hacer por ejemplo si tienen un contrato de 5 megas aumentarlo a 10 eso es imposible si no pagan más por el servicio se puede optimizar para recibir un poco más pero es realmente insignificante bueno hay algunos proveedores en los que modificando los dns puedes invertir lo que es la velocidad pero esos ya no serían proveedores o industrias grandes ese es otro tema lo de aumentar tu velocidad de 10 a 20 megas por ejemplo de 10 a 15 megas es algo imposible si el proveedor no te lo asigna o sin pagar más por el contrato bueno primero que nada tienen que descartar que no les están robando internet para eso les dejaré un vídeo en un enlace en la descripción del vídeo para que ustedes verifiquen si no les están robando internet porque no lo explico acá porque ese es otro tema muy distinto pero pueden ver el vídeo y vamos a pasar a lo que es a las configuraciones está la primera configuración que voy a hacer es para windows 10 y también tiene un poco de similitud con windows 7 no tengo bueno ya no está windows update con la misma característica que estaba antes en windows 7 así que dejaré una imagen para ustedes vean cómo se debe configurar lo que son las actualizaciones de seguridad de windows en esta opción porque porque esto de windows 10 consume demasiada bueno demasiado internet en ocasiones entramos en lo que es windows 10 y nos vamos aquí a opciones avanzadas en opciones avanzadas en windows 7 tendrán que entrar a la configuración de windows 10 y les dejo una imagen acá para que vean cómo debe de quedar la configuración nueva de windows 10 para que les busque actualizaciones pero no se las descargue únicamente las busque y ustedes decida en qué momento quieren instalarlas y eso sería cuando ustedes no estén ocupando el internet o no se en cualquier momento que la computadora esté libre y no les afecte que haga uso de su internet en el caso de windows 10 vamos a desactivar todas las opciones para que no nos descargue ninguna actualización de modo automático si ustedes quieren descargar actualizaciones ya sean de otros productos de microsoft pueden activar la serie esta opción en mi caso no me interesa por ejemplo podría ser como el office actualizaciones de office o si desean que se descargue automáticamente en lo que son las actualizaciones incluso a través de conexiones de datos de uso medio en este caso podrían activar estas dos podrían activar las dos opciones y si no quieren que les consuma demasiado lo internet nos vamos aquí a optimización de entrega este paso que estoy mostrando únicamente es para windows 10 windows 7 sólo tendrían que hacer la configuración de la imagen y aquí activaríamos lo que es permitir descarga de otros equipos yo les recomiendo que sólo en la red local si ustedes lo configuran en equipos en la red local y equipos de internet significa que ustedes van a estar subiendo actualizaciones de windows para que otras personas fuera de su red fuera de su casa puedan descargarlas si activan solamente la de equipos de red local todas las computadoras que estén en su casa se van a actualizar de esa misma información van a estar enviando información entre los mismos equipos de la red local lo cual no les consumiría tanto internet como si es el caso de esta segunda así que les recomiendo que dejen en equipos de red local o si son personas que les gusta compartir y tienen el suficiente ancho de banda activan la segunda opción y de ahí nos vamos a opciones avanzadas y aquí podemos limitar el ancho de banda podemos utilizar aquí dice limita la cantidad de ancho de banda que se utiliza para descargar actualizaciones en segundo plano yo les recomiendo las la pongan en un 15 por ciento si la activan si su internet es de 10 megas hacia abajo de ese modo no les consumiría tanto si ustedes tienen un internet de no sé 100 megas 50 megas hasta 30 megas pueden dejarlo en un 50 por ciento y no les afectaría tanto en la visualización de vídeos de youtube y demás la limitación de ancho de banda que se usa al descargar actualizaciones en primer plano esto quiere decir que ustedes lo abran el windows update ustedes vayan y lo abran y le den actualizar en este caso yo les recomendaría que lo dejen en un 80 por ciento o el 90 como se encontraba acá entre un 80 y 90 por ciento si deciden activarlo configuración de carga a esto se refiere a lo que les había comentado la velocidad que van a tomar ustedes para cargar archivos a internet oa su red local limitar vamos a seleccionar la opción limitar cuánto ancho de banda se utilizará para subir actualizaciones a otros equipos en internet en este caso yo les recomiendo que utilicen un una una banda ancha muy baja un porcentaje muy bajo porque por la simple razón que si ustedes van a subir a un archivo o están cargando una página etcétera y su conexión a internet es demasiado lenta porque demasiado lenta porque ustedes tengan 10 megas de velocidad a veces lo que es la lo que es la carga y la descarga no es simétrica y eso afecta demasiado a la velocidad si su conexión a internet no es simétrica lo que va a suceder es que la carga es demasiado lenta y al ser la carga demasiado lenta se va a alentar aún más al estar subiendo archivos no es lo mismo descargar a 10 megas que estar subiendo un archivo a una velocidad de 2 megas todavía tengas que utilizar esa opción de carga para todo estar navegando en internet porque aunque ciertamente para navegar a internet se utiliza más lo que es la descarga que la carga también la carga cuando es muy baja nos puede afectar así que si ustedes van a compartir las actualizaciones de windows con otros usuarios yo les recomiendo que si tienen 10 megas que no son simétricos por ejemplo si tienen 10 megas de velocidad de descarga y 2 de subida lo dejen en un 20% si ustedes tienen a lo mejor un 50 megas de subida pues perfecto lo pueden dejar en en 50% siempre y cuando ustedes deseen compartir actualizaciones y también si quieren poner un límite de subida mensual que quiere decir esto por ejemplo cuando ustedes hayan subido en un mes 90 gigas ya nos envíen actualizaciones a ninguna computadora más hasta que vuelva a reiniciar el siguiente mes pero en lo personal yo les recomiendo tener todo esto desactivado de ese modo no nos consumen nada de recursos en las configuraciones de windows básicamente es todo ahora lo que vamos a hacer es modificar los dns los dns solamente optimizan lo que es nuestra conexión para mejorar el pin principalmente un dns a excepción de que su proveedor maneje otro tipo de de forma de entrega de lo que es su conexión a internet un dns no les va a acelerar su internet sólo se los va a optimizar ya no les mostré dónde tenían que dar clic bueno el enlace se los dejo en la descripción del vídeo este enlace para que lo descarguen y nos vamos hasta la parte inferior y aquí tiene un botón que dice downblock le damos un clic esperamos a que se descargue si no se descarga le damos un clic en esta opción ya se ha descargado dns jumper en muchos vídeos a ustedes les recomiendan que utilicen el dns 8888888 o 44 es el de google si es bueno y no porque los dns dependen mucho de la localización donde te encuentres no siempre en los dns funcionan todos de la misma forma es mejor utilizar un software que compruebe cuál dns está más óptimo seguirlo cambiando cada determinado tiempo aquí dejamos seleccionado todas estas opciones y dns por la pero nos vamos a lo que son dns más rápidos en esta opción y ponemos la activamos la opción mixta y la solución turbo no tiene caso que tengamos dns que son muy lentos simplemente le damos en iniciar test de dns mixta para que nos pueda intercambiar los dns que serían más óptimos nos muestre los dos más óptimos como por ejemplo en este caso el primero es el de google pero el el segundo dns 8.8 punto 4.4 ya no es tan rápido en el segundo resultado nos está recomendando el de cloudfire pero si nosotros volvemos a hacer otra vez el test puede que estos dns cambien no siempre arrojan los mismos resultados por eso les decía que no tiene mucho sentido el estar modificando o dejando un dns preciso al final de cuentas la variación es mínima como pueden ver en este caso ya obtuvo 12 y el de google terminó primero en primer lugar pero en esta ocasión invertidos si volvemos a hacer el test nos arrojará de nuevo los dns más rápido y ahora le damos en aplicar y ya de ese modo quedan los dns instalados esto tendrían que ejecutar este programa cada vez que reinicien su computadora por ejemplo yo les recomiendo que lo hagan cada vez que le reinicien tiene la opción de configuración automática pero me ha tocado que a veces no funciona por ejemplo aquí tenemos en ajustes y tenemos la opción iniciar con el sistema y en este caso podríamos aplicar cualquiera de estos dns cualquier parámetro o el de default si no simplemente lo dejamos como iniciar en el sistema pero a veces no se cambia lo que es la bueno no se ejecuta de la manera correcta yo les recomiendo que lo hagan manualmente cada vez que inician su sistema bueno aquí limpie los dns le damos aquí nuevamente el test elegimos el más óptimo bueno que el software haga por nosotros el test y decida los dns más óptimos para nuestra región donde nos encontramos simplemente los aplicamos y esto háganlo cada que noten que su internet está lento normalmente esto tiene que ver con el pin es lo que les ayuda no les mejora la velocidad de internet tanto más que nada tiene que ver con el pin y bueno lo cerramos y en cuestión de este software sería todo solo para mejorar un poco la velocidad de internet y ahora comprobemos lo que es nuestra velocidad bueno yo haré una prueba y tienen que revisar que su velocidad esté bien en un momento hablaré otro posible problema que les puede estar ocasionando que su internet esté lento primero que nada que su computadora esté en buen estado que esté óptima que tenga buena capacidad porque a veces no es el internet que está lento sino la computadora que está lento y hace creer que el internet está lento por ejemplo en el caso de la computadora que tengo le falta mantenimiento bueno no le falta mantenimiento más bien le falta capacidad de rendimiento porque mantenimiento si tiene es un procesador que corre a 1.4 con una memoria RAM de 6 la memoria está bien pero el procesador a 1.4 realmente es muy básico demasiado básico y bueno para lo que me rinde yo creo que va muy bien en este caso me está dando 42 ustedes tienen que verificar que su conexión sea la correcta en mi caso mi conexión normalmente casi siempre está en 50 actualmente ando un poco lento lo mío es fibra óptica ando un poco lento porque la fibra óptica está sucia pero eso ya tendría que ver con su proveedor de internet si ustedes tienen fibra óptica no intenten limpiarla porque la van a ensuciar más la fibra óptica no se limpia nada más con un paño húmedo cualquier cosa no la fibra óptica se tiene que limpiar de manera correcta sino lo que van a hacer es ensuciarla más y alentar más su conexión a internet bueno a lo mejor ustedes ya hicieron su test de velocidad y la conexión no les va bien ¿a qué me refiero que no les va bien? aquí tengo un archivo lo voy a descargar se supone yo tengo 48 megas de descarga tenemos que comprobar que realmente esté dando los 48 bueno aquí ya me descargó ¿cuánto pesa este archivo? porque me descargó demasiado rápido un 19 MB bueno por ese motivo me descargó demasiado rápido tengo una velocidad de 48 el archivo pesa 19 pues es normal que se descargue tan rápido aquí está lo tiene que estar cargando pero no sé si me va a abrir una ventana para guardar o ya se está descargando el archivo bueno ya se descargó incluso creo que se descargó no solo una vez ya se descargó bueno quería pensé que el archivo pesaba más para mostrarles pero la velocidad está bien prácticamente tardó unos segundos para hacer un archivo de 19 MB si tengo 48 MB es lógico que se descargue rápido pero yo anteriormente tenía un problema de que incluso un archivo de 19 MB me tardaba casi media hora en descargar lo cual no es posible no debería suceder como lo solucioné en este caso fue un problema del controlador nos vamos a equipo clic secundario acá donde no hay nada propiedades y aquí nos vamos a administración de dispositivo aquí lo que les decía de la computadora no tiene gran capacidad es lógico que sufra unas ligeras cargas o bueno unos ligeros problemas de lentitud con lo que es respecto a la navegación pero esto tiene que ver con el CPU no es que el internet está lento como lo comprobaron en la descarga descargó sin ningún problema pero si yo intento abrir una página puede que meterle un poco por el hecho de que la computadora es la que está lenta que la computadora no estuviera lenta en este caso ya está la caché precargada pero aún así tardó un poco en abrir la página a pesar de que ya tenía información caché cargada en el sistema bueno volviendo a lo de los controladores lo que vamos a hacer nos vamos a ir a adaptadores de red y vamos a seleccionar ya sea el de wifi o el primero que es por cable vamos a dar un clic secundario en propiedades dependiendo donde tengan ustedes el problema si es por cable o por wifi en mi caso era por wifi era este el que me daba problemas el driver lo que vamos a hacer una vez que entramos a propiedades nos vamos a aquí controlador en controlador y ustedes les va a tener que aparecer esta opción activada aquí dice si después de actualizar el controlador el dispositivo no funciona correctamente revertir al controlador instalado previamente ustedes le van a dar en revertir para que se regrese a antes de la actualización normalmente esto sucede si ustedes tienen software como driver o poster que actualizan los drivers automáticamente y lo que tendrían que hacer es revertir el controlador reiniciar su equipo y nuevamente ingresar a lo que es tu computadora descargar un archivo y tendría que solucionarles el problema de velocidad de velocidad pues creo que eso es todo son las principales formas de solucionar lo que son los problemas de velocidad no es tanto de aumentar la velocidad porque eso es imposible ya lo dije eso depende del proveedor y si les sirvió el video por favor compartan un poco nos vemos hasta la próxima me ayudan bastante comentando compartiendo espero les sirva nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo y si les sirvió el video